hoy es sábado de aquí a ocho días va a haber una competencia de 10 kilómetros allá en nixmiquilpan va a ser este nada más un cardio 10 kilómetros va a ser algo muy tranquilo y si vamos yo no vamos por lo menos no sé si alguien más va y a lo mejor si me voy a grabar también este día no estoy seguro pero el vídeo de hoy que te digo el vídeo de hoy es nada más un entrenamiento que vamos a hacer no para competencia y nada de eso sino nada más para ver cuánto tiempo me llevo haciendo un sprint de 100 metros y 400 metros creo que va a ser 400 y 100 o 100 y 200 no estoy muy seguro voy a ver allá con el coach noe y vamos para allá qué onda bro cómo estamos chameando ahora de buen día que te vaya bien llegamos aquí la casa de noé a lo mejor te puedes estar preguntando porque en los últimos vídeos yo he subido vídeos más de competencia de prospect y ese tipo de cosas es decir que ahora el canal se va a tratar de eso exactamente no la verdad mi canal no es un canal específico de tal tema es lo que yo estoy haciendo en ese momento ves como por ejemplo me fui a campo allá en arbolado hice un vídeo me fui a pachuca hice un vídeo y ahora lo que he estado más haciendo es pues entrenando competencias y eso y el otro como te dije en ocho días va a haber la competencia allá en xmiquilpan y quiero grabar también a los lugares que me vaya pues son oportunidades para grabar vídeos y estar aquí enseñando no porque a veces uno se queda así como que grabo que subo al canal y tal a veces como que se te falta idea pero ni modo entonces aprovecho esas oportunidades para grabar vídeo y pues para subir contenido aquí al canal hoy por cierto mira me acabo de dar cuenta aquí están los de xmiquilpan es cierto es cierto porque los sábados ellos vienen a entrenar aquí donde entrenamos nosotros que bueno que bueno ahí están ahora me voy al baño porque me eché 500 mililitros de agua antes de salir de casa no exactamente antes pero unos minutos antes así que llamé como ya me fui al baño como cuatro veces donde vamos a hacer este entrenamiento va a ser allá por motor ves y entonces de aquí para allá yo creo que es como un kilómetro un kilómetro y medio casi dos y me voy trotando ya para irme calentando no y no después va en bici él no va a hacer eso nada más me va a estar supervisionando y tomando mi tiempo aquí ya llegando en la entrada de motor muy buena idea de irme trotando pues aquí ya calentando llegamos aquí en lo que es el lugar en la parte más más plana que digamos no y ahorita lo que vamos a hacer vamos a tratar de medir la distancia te vas a parar aquí ok aquí aquí bueno ahí pero que tu estómago es exactamente sobre la línea va 250 por cada línea 250 entonces vamos a contar líneas ok este 250 serían medimos 50 metros primero no ok ya se hace un arranque de 50 metros va este 20 líneas más o menos ok aquí va a ser la donde va a empezar aquí la línea lineado con este tronco no está contando las 20 las 20 líneas sería 50 metros y vamos a ver cómo va a estar todo esto no yo sigo un poquito lastimado de antes de la competencia de turlancingo por cierto si todavía no has visto el vídeo de turlancingo aquí se lo dejo el link para que veas y antes de esa competencia estuvimos entrenando bastante no y pues me lastime porque he entrenado más de lo que estaba acostumbrado y estábamos entrenando subiendo un cerro en dangú está bien pesadito porque está bien parado y damos tres vueltas no entonces como que me excedí un poco y me dolió esto puse hielo masajes hice masaje pero no todavía me duele pero ya que esté caliente ya cuando estoy caliente pues ya no me duele no me duele y ahorita me siento muy bien me siento muy bien para hacer eso lo que hoy yo he desayunado fue a cuatro rebanadas de pan integral con crema de cacahuate 500 mililitros de café 500 mililitros de agua por eso me fui al baño como cinco o seis veces a ver quiero que hagas tu salida a ver cómo la haces ok déjame ver cuál sería la hay que ver cuál es tu pie fuerte yo vi que éste se queda estirado y éste se queda así no tan así no estás muy fuera de posición así y tampoco debe estar tan estirado se supone que tenemos una posición en cada a la altura de tu rodilla tu talón y manos aquí donde esté la línea cuando tú dices en sus marcas es aquí que estás en tu marca listos es así si tu cuerpo cuando ya levante tienes que ir con casi ya con él con la con el pecho hacia adelante ok listos exactamente y fuera a ver si sales un poco lento creo que lo tuyo es ya la progresión si es la primera vez que hago esto no yo lo sé tienes que entrenarlo es que ni sabía cómo salir derecho si tienes que checar cuál es tu pie fuerte 2 3 lo que más se lastima uno gemelos esto de aquí y las nalgas lo que más se lastima uno entonces es lo que más debes de tener más yo puse mi teléfono allá para grabar la llegada aquí está la cámara para grabar la salida allá está 9 para medar para darme las las coordinadas y vamos a empezar con la primera salida ah ah c50 50 metros de 50 se encuentran 30 en 100 si lo mantengo no si ahora lo que pasa que la salida te resta ajá entonces quiere decir que ya en un tramo más largo tienes que hacer menos y menos menos en qué menos porque estamos restando la salida pero en un tramo largo ya tienes cierta progresión y tienes que hacer menos tiempo ahorita menos tiempo de aquí para allá ok exactamente entendí entonces ahorita vamos a medir otros 50 y vamos a hacer una carrera de 100 perfecto lo hice la primera en 6 cuantos 50 vamos a ver ahora la segunda yo puse la cámara aquí atrás este atrás de mí ahora yo voy a ponerla como a un lado para ver del lado cómo es mi salida a ver cómo estoy haciendo de hecho yo no sé si está bien si está mal yo no sé estoy haciendo como yo puedo hacer si tú eres atleta de ese tipo de competencias de esta categoría comenta aquí abajo cómo está mi salida sale me gustaría muchísimo saber la verdad iba a ser 50 metros pero cambio al 100 hice 100 pero lo que pasó fue que había un coche justamente la llegada y yo estaba mirando como aquí abajo no me di cuenta entonces la primera que hubo el coche y yo no le había visto hice 1260 entonces la primera que hubo el coche y yo no le había visto hice 1260 ahorita ahorita ya como antes de hacer esta estaba un poquitito poquitito cansado no mucho y 100 12 40 40 40 ya mejoré un tanto así que bueno aquí está no sé si se alcanza a ver ver bueno estoy subiendo este vídeo hoy así que no sé a lo mejor pasaron dos meses hago otro vídeo así a ver cómo está mi evolución sale pues coach muchas gracias por tomar este por prestarme tu tiempo para hacer eso y estoy muy contento de haber hecho eso contigo y lo que yo busco es esto la evolución constante una cosa que yo no dije en el vídeo nosotros que entrenamos allá con él no es no es claro que con la atención de todos los chavos no y sabe que en qué cosa cada quien es bueno por ejemplo llevan tiene muchísima resistencia si o no así es el mejor de mi resistencia hace un cario de muchos kilómetros y se la lleva muy tranquilo mientras yo me canso mucho es algo que yo no tengo resistencia pero nadie se dio cuenta que yo tengo este este velocidad entonces comento eso de no sé a lo mejor de alguna chance de hacer una caja de casi de 100 metros y yo bueno voy a entrenar a ver qué onda no primero vamos a tomar mi tiempo a ver cuánto tiempo me lo hago y tal como te dije yo nunca hice eso fue la primera vez me gustó y seguiré haciendo y ya pronto vas a ver la evolución pues muchas gracias coach deja tu like suscríbete al canal activa la campana sale y comenta seguro estoy aquí nos vemos en el próximo vídeo bye